Mi nombre es Carlos Gustavo Altamirano, soy doctor en farmacia, trabajo como profesor adjunto en la cátedra de farmacobotánica de la carrera de farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misión. Soy nacido en la ciudad de Posadas, la secundaria la terminé en la Escuela de Comercio Nº 5 del pueblo de San Javier, donde tengo todos mis amigos. Me vine a estudiar farmacia en el año 2004, me interesaba mucho estudiar medicina en su momento, ya que no fue posible, digamos. Traté de seleccionar una de las ramas que estén a mi alcance, que sea más afín. Finalmente terminé recibiendo en el farmacéutico y posteriormente siendo el primer doctor de farmacia acá de la provincia. Yo trabajo en la cátedra de farmacobotánica, acá de la carrera de farmacia, y bueno, por mi vista pasan un montón de plantas a diario. A mí lo que siempre me interesaron fueron las actividades biológicas de las plantas, siempre me interesó eso, a saber, o sea, estudiar cómo actúan. Entonces, bueno, cuando surge la propuesta de realizar el doctorado, me puse a revisar qué plantas podrían revestir algún interés, y me llamaron mucho la atención las que se utilizaban para el tratamiento del cáncer. Arme un listado de varias plantas, digamos, que podrían ser pausibles desde la realización de este estudio. Una vez que llegué hasta ese punto, decidí filtrar, digamos, las plantas que son autóctonas de la provincia. Entonces, ahí me quedé con el poligono unidropiperoides y con el acantospermum australia. Seleccioné esas dos especies que son utilizadas en forma empírica para el tratamiento del cáncer. En su momento, habían relevado, para el poligono unidropiperoides, habían relevado que se utilizaba una variedad, que es la variedad hidropiperoides. Salgo yo a buscar esa variedad en los comercios, a ver qué era lo que se estaba consumiendo al respecto. Bueno, y encuentro que esa variedad que se había reportado, el trabajo en el que yo me basé es un trabajo del 2006. Yo realicé esto en el 2016. Me encuentro que, en el lapso ese de los 10 años, cambió esa situación. No es la variedad más presente. La variedad más presente es la variedad cetazum. De la especie poligonum, está presente en esas dos variedades. Puede ser que se haya modificado o una le haya superado a la otra o haya sido depredada una respecto de la otra. La verdad que no sé, pero está presente más la otra variedad. Eso por un lado. Por otro lado, las plantas que se comercializan están adulteradas, presentan otras especies, conformando lo que sería el mazo que se consume, finalmente. Bueno, me comenzó a interesar aún más. Esos fueron los primeros resultados que obtuve. Me comenzó a interesar aún más la situación. Uno de los planteos siguientes de mi trabajo era averiguar el potencial genotóxico de esas especies. Para lo cual yo tuve que realizar un test, el test de Allium cepa se denomina, donde yo probaba que los extractos tenían una actividad sobre la mitosis. Bueno, entonces, como estaba esa nueva planta que yo no la tenía registrada, que es el poligonum puntatum, que se denomina catay, en la medicina tradicional, y el otro es el acantospermum, es el tapecue. Esos dos, el catay y el tapecue. El catay había sido, está presente en la medicina tradicional, pero ese nombre lo contienen numerosas especies botánicas, y que fue la situación con la que yo me encontré. Entonces, formulo yo el test de toxicidad, incluyendo a las variedades de catay que había encontrado en el comercio, porque si bien no las tenía registradas, si se están comercializando, se utilizan para la misma enfermedad, digamos. El tapecue es para la sangre, para limpiar la sangre, y aparte te sirve para cicatrizar heridas. También te sirve para la búlcera del estómago, cuando tenemos búlcera en el estómago, eso te va cicatrizando por dentro. También se usa, ahora se descubrió que te sirve para la inflamación de la próstata, que llevan bastante, y mayormente para lavar heridas, para cicatrizar heridas. Con eso se lava, se hace hervir un tanto por ciento en un recipiente, se pone en el recipiente eso, se deja entibiar y se lava con eso. Se lava, pero no se seca, se tiene que lavar bien, dejarlo medio húmedo, que se seque solo, entonces eso le va cicatrizando la herida. El yuyo es rastrero, crece mayormente por los costados de la ruta, que son de las calles que son de tierra, por los costados crece. Tiene que ser, mayormente sale en las capueras, como le dicen, en los campos, que vamos a buscar nosotros a veces, o nos traen también acá de base. El catay es un anticanxenígeno, para el tratamiento del cáncer, mayormente para el tratamiento del colon y para la próstata. Es un antinflamatorio. El catay crece en los bañados, como la cola caballo también, que crece en tipo las lagunas, que son hierbas que son húmedas, que crecen en los bañados. Y el catay lleva bastante para eso, porque es un anticanxenígeno. Y nosotros lo vamos estudiando, andamos por internet, y aparte tenemos un libro de medicina que habíamos adquirido antes de empezar acá al negocio, que de paso nos explica como para qué es, y también para qué, si se puede consumir o se puede solamente consumir por fuera o por dentro. Y ahí lo vamos estudiando. Y aparte vamos aprendiendo de la gente del interior, que saben muchas cosas que ellos nos van enseñando también, la gente mayor, digamos.